Si aún no te has subido al barco de las criptomonedas para hacer crecer tus ingresos y ahorros, pues te traigo una oportunidad para que lo hagas y además también recibas premios al hacerlo. Todo esto de la mano de Vivid. Vivid es uno de los exchanges más grandes y confiables del momento. Tan confiable que incluso es sponsor de la Fórmula 1. Y esta vez Vivid me permitió compartirles una promoción donde pueden ganar hasta 45 dólares retirables, también 30 dólares en bonos y por supuesto participar por más de 1000 dólares de USDT en Airdrop. Todo lo que tienes que hacer es crearte cuenta en Vivid usando mi link de referido que te dejaré en la descripción y hacer tu primer depósito. Solo con eso ya habrás ganado un pequeño premio y estarás participando por premios mucho más grandes. En la descripción también te dejaré las especificaciones de estos sorteos. ¿Qué esperas? Crea tu cuenta en Vivid y aprovecha el halving de Bitcoin para hacer crecer tus ahorros. Hola, ¿cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a otro video de noticias en el canal. Como siempre trayéndoles las últimas novedades del mundo geek que tanto amamos. Sujétense fuerte porque vamos a comenzar y como siempre, con Marvel. Marvel abrió una nueva división dentro de sus estudios llamado Marvel Television, que básicamente va a encargarse aparentemente de todas las series del UCM. Porque no sé si lo notaron, pero el estilo de series que tenía hasta ahora Disney Plus o Marvel eran estilo las series de Netflix. Cada capítulo parecía una película, pero se dieron cuenta que eso no estaba funcionando muy bien, así que prefieren ahora aparentemente darle un formato más de televisión a sus series y a sus capítulos. Por eso, esta división se encargaría precisamente de eso, de darle un tratamiento mucho más estilo serie de televisión a sus series. ¿Cómo resultará esto? No lo sé. Pero si, por ejemplo, X-Men 97 es un ejemplo de ello, creo que está bastante genial. Pero solo el tiempo lo dirá. Confirmadísimo, el señor, el maestro, el dios, Nicolas Cage, protagonizará la serie live action de Spider-Man Noir. Y sí, escucharon bien, será una serie live action, porque desde hace tiempo que se sabe que esta serie está en desarrollo, pero no se sabía si iba a ser una película, una serie o una serie animada. Pero no, será live action y el señor Nicolas Cage será el Spider-Man Noir, el Spider-Man que se hizo bastante famoso gracias a las películas de Spider-Verse. Y aún todavía no se sabe bien si este Spider-Man Noir es el mismo que vimos en las películas de Spider-Verse, pero todo apunta a que sería el mismo. Pero sea como sea, la verdad que el hecho de que Nicolas Cage sea un Spider-Man es imperdible, y quiero tener fe de que si él eligió participar de este proyecto es porque los guiones deben estar buenos y esperemos que sea una gran, gran serie, porque Nicolas Cage sí es un gran actor. Y lamentablemente un proyecto que se cancela, o mejor dicho se pausa por el momento, es el de Silk, esta Spider-Man japonesa mujer que también se sabía que estaban desarrollando la gente de Prime Video. Pero ahora debido a recientes fracasos de taquilla de proyectos de superhéroes con mujeres, como, bueno, The Marvels o también, por supuesto, Madame Webb, como que a Amazon le entró un poquito de miedo de que esta serie solamente sea tirar el dinero, así que la detuvo y ahora parece que está buscando vender la serie a otra empresa, a otra productora, pero bueno, no sabemos qué pasará, sin embargo, no tendremos por el momento serie de Spider-Silk. Tenemos más actores confirmados para la película de los cuatro fantásticos. Paul Walter Houser está confirmado para la cinta, al igual que el gran y todopoderoso John Malkovich, que si bien es un gran actor, no se sabe qué papel interpretará en la cinta, pero de qué estará, estará. Y agárrense porque Ralph Inneson ya fue confirmado como Galactus. Así es, este actor, que sinceramente yo no conozco tanto, será el que le dará vida a Galactus en esta película, que todos creen que será como el villano principal, es lo más obvio. Personalmente me hubiese gustado un actor un poco más conocido, pero bueno, si el actor hace un gran trabajo, ¿por qué no? Así que ya es oficial, tenemos Galactus. Muchos rumores están mencionando que la actriz Janelle Monáe podría ser la elegida para interpretar a Tormenta en la futura película live action de los X-Men. Y si bien es cierto que, bueno, la película de los X-Men ni siquiera empezó a rodarse, o sea, tenemos bastante tiempo todavía para que salga, aún así, la fuente que filtró esta información es My Time to Shine Hello, que es un insider bastante confiable. Y, bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Les gusta esta actriz para Tormenta? La verdad que a mí no me desagrada, aunque no la conozco mucho, creo que sí da el porte para esta mutante. Pero como siempre digo, hay que agarrar todo con pinzas porque sigue siendo un rumor. Otro rumor muy fuerte que salió últimamente es que Sony estaría planeando desarrollar una película live action de Spider-Wen. Obviamente se trataría de la misma Spider-Wen que vimos en las películas de Spider-Verse. Y por supuesto que si lo hacen, podría salir muy bien o muy mal, porque ya sabemos que Sony no precisamente se caracteriza por hacer muy buenas películas sobre el universo arácnido sin Spider-Man, como por ejemplo, Madame Web. Pero quién sabe, quizás con Spider-Wen sí le atinen. ¿Qué dicen ustedes? Y ahora pasamos a las noticias de DC Comics. Hace poco le hicieron una breve entrevista al señor Chris Pratt preguntándole si volvería a ser Star-Lord. Y él mencionó que sí, es bastante probable que vuelva a aparecer como Star-Lord. Pero al mismo tiempo, cuando le preguntaron por DC Comics, ahora que James Gunn está a la cabeza, él mencionó que es muy probable que sí. Es más, dijo que es muy probable que haya una certeza quizás del 100% de que también haga algún personaje en DC. Y le preguntaron, bueno, pero ¿realmente quieres estar en DC o en Marvel? Y el sujeto dijo, y los dos, hagamos los dos. ¿Por qué no? Exploremos los dos caminos, podría estar genial. Y bueno, por supuesto, de sus palabras podemos sacar muchas conjeturas, pero yo lo que más realmente rescato es que dijo que existen probabilidades muy altas de que esté en DC. Sí, así que seguro este chico ya se trae algo entre manos junto con James Gunn. No sé qué papel hará, mucha gente decía que iba a interpretar a Buster Gold, que sabemos que va a tener una serie. Pero no lo sé, de igual manera hay que estar muy alerta. El mismo señor James Gunn confirmó que el señor Frank Grillo, el actor Frank Grillo, estará en la segunda temporada de Peacemaker. Y esto es muy interesante porque sabemos que en la serie de la Creature Commandos, el señor Frank Grillo interpretará al señor Rick Flack Sr., que es el padre del general Rick Flack que Peacemaker asesinó. Lo peculiar es que la serie de Creature Commandos será una serie animada, pero él también aparecerá como, bueno, personaje de carne y huesos, o sea, live action en Peacemaker. Así que tal como James Gunn lo prometió, algunos actores saltarán entre live action y también proyectos animados. Muy probablemente veremos que el coronel Rick Flack Sr. querrá vengarse de Peacemaker porque él mató a su hijo. Así que será bastante interesante ver todo eso en la pantalla. Una de las productoras que está trabajando en la película de Supergirl reveló algunos datos interesantes. En primer lugar, ya sabemos más o menos la fecha aproximada del estreno de esta cinta que será alrededor del 26 de junio del año 2026. O sea que todavía tenemos casi dos años para esperar. También mencionó que el director de esta cinta ya fue elegido. Craig Gillespie será el director que llevará a cabo este proyecto. Y si bien por lo que estuve averiguando es un director bueno, o sea, tuvo buenas críticas en sus películas, tampoco es un director que tenga grandes, grandes éxitos o demasiada experiencia en películas de ese estilo. Pero bueno, supongo que si James Gunn lo eligió será por algo. En cualquier caso, ya tenemos algunas cosas que se empiezan a confirmar de esta cinta. Pero dime la verdad, ¿tú estás emocionado por esta película o no? Personalmente, a mí sí me interesa ver esta cinta de Supergirl porque si se basan en el cómic que James Gunn dijo que se basaría, creo que puede ser algo muy diferente y bastante fresco. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho y les haya sido informativo. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene con muchas más Noticias Geeks. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!